En estos días se conmemoran una serie de actividades principalmente de la Iglesia Católica. En primer lugar, durante la Eucaristía, el pasado sábado 31 de octubre en la Catedral de San Isidro de El General, muchos pequeños y hasta adultos llegaron vestidos de diferentes santos. Según el cura Pablo, con lo explicado, la intención era motivar a la población y unirse a la celebración de estos días de una manera distinta. Esto con motivo también de la celebración del Día de los Santos. De esta manera también se espera integrar más a los pequeños y unirse a las celebraciones de la Iglesia Católica. Es muy importante transmitirle a los más pequeños lo que es la Iglesia, ¿verdad? Que todos estamos llamados a una búsqueda de la santidad. Y entonces la actividad del sábado trataba de eso, de que nosotros recordamos a los santos como hombres y mujeres que sencillamente vivieron una fidelidad a Cristo y también el amor al prójimo. Se constata la santidad y entonces eso es que yo tenga a los santos como esos ejemplos para que también nosotros seamos llamados a la santidad. Y desde ahí mismo entonces es muy importante transmitirlo a los niños para que ellos sientan, mira, yo quiero imitar la santidad de X santo. Mientras que este 2 de noviembre muchas personas llegaron al cementerio para participar de la Eucaristía celebrada en conmemoración de los fieles difuntos. El Día de las Ánimas es una celebración que tiene lugar precisamente el 2 de noviembre, complementando al Día de todos los Santos, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y específicamente por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Nosotros celebramos la vida, no la muerte, ¿verdad? Ayer primero de noviembre, esa es la festividad de todos los santos, ¿verdad? Entonces por eso era la actividad, no era por lo otro, ¿verdad? La actividad del sábado era porque ayer era el Día de todos los Santos, ¿verdad? Y hoy pues sí celebramos esta conmemoración a todos nuestros hermanos difuntos que ya cumplieron una misión acá en la tierra y que ahora viven la presencia del Señor. También este día muchos aprovecharon para limpiar las tumbas de sus seres queridos.